Volverte a ver Hoy, después de tanto tiempo Te vuelvo a ver Y no puedo creer Llegan a mis recuerdos De todos esos momentos Que creía Ya jamás recordaría Llego a mi casa Necesito encontrar Una respuesta A la duda El por qué vuelven a mí Estos sentimientos Y si hoy tú y yo Podemos recuperar Esos momentos Siento que mi vida No es igual Quiero vivir hoy Y no recuerdo Hoy he vuelto a ser feliz Con un nuevo amor Y ya no hay dudas Mis heridas han sanado Y el sentimiento Es verdadero Y no importa nada más Lo tuyo solo fue Un recuerdo Siento que mi vida no es igual Quiero vivir hoy Quiero vivir hoy No recuerdo Hoy, después de tanto tiempo No pierdo el tiempo pensando Imaginando Como hubiera sido Como hubiera sido Si estuviera contigo Hoy, después de tanto tiempo Pienso, pienso Y en mi corazón No encuentro Yo ya no siento nada Hoy, después de tanto tiempo Y ya lo ves La vida es así No la he inventado yo Después de tanto tiempo Te vuelvo a ver Solo, solo en mis recuerdos Solo, solo en mis recuerdos Gracias por ver el video